¡Tum, tum, tum! 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 ¡Hola! Sean todos bienvenides a nuestro primer laboratorio de expresividad del coro Zenith. ¡Ahhh! 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 Como ya mencionamos en nuestro maravilloso podcast, video podcast detrás de la partitura. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy va a ser expresividad dirigida hacia el video que tenemos que grabar en conjunto que es Wanting Memories. Es un ejercicio teatral que les va a ayudar a entrenar, ojo, entrenar cómo conectar las sensaciones, las emociones, las ideas que tengan y que sientan con su cuerpo y que su cuerpo esté dispuesto para expresar esas emociones, esas sensaciones y esas ideas. Es entrenamiento, así que tienen que, ojalá, repetirlo. No es algo que uno haga una vez y ya. Y listo, magia. No, también se practica. Así que, vamos a empezar. Como hablamos anteriormente, y como dijimos anteriormente, en el video podcast, vamos a trabajar con una expresividad más bien sutil, una energía sutil. En esta oportunidad no vamos a buscar gestos grandes, vistosos, sino que nos vamos a centrar en las sutilezas y los detalles. Es una energía más íntima, por todo lo que ya hablamos en el video podcast. Vale destacar que en esta canción ocurre un viaje interno. Siempre está el recuerdo presente, la acción de recordar. Ella siempre está recordando la hablante lírica. Pero, las posturas frente a ese recordar cambian a través de la canción. Se va entrelazando con otras emociones, con otras intenciones. Aparece la nostalgia en un principio. Después avanza a un presente donde ve cómo está el estado de las cosas sin esa persona. Cómo le falta la belleza. Cómo le falta lo lindo de la vida. Porque esa persona ya no está. Y finalmente termina con esta idea de intentar preservar todas esas enseñanzas que aprendió y que le entregó esa persona. Entonces, también hay un autoconvencimiento. Un mensaje interno para poder seguir adelante. a pesar de que esta persona que era tan importante ya no está. Ustedes se preguntarán ¿Cómo vamos a unir todo esto? ¿Cómo podemos integrarlo corporalmente, expresivamente? Para eso vamos a hacer este ejercicio. Vamos a partir preparando un poco nuestro cuerpo. así que vamos a nuestras manos al frente y vamos a empezar a frotar 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 con mucha energía para generar calor. Y le vamos a entregar todo este calor toda esta energía a nuestro cuerpo mediante esta frotación. entregamos esa energía esa intención de despertar probablemente no me estoy viendo ¿Sí? Pero usted recorra su cuerpo frote frote, frote puede amasar también si desea pero la intención es ir despertando el cuerpo activando para que esté dispuesto para el trabajo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a mover las articulaciones en este en este caso las vamos a mover simultáneas si usted lo quiere hacer por separado le pone pausa al video y la hace una a una pero recuerde que tiene dedos que tiene muñecas que tiene el cuello los hombros hacia un lado hacia el otro tiene cintura tiene cadera también se pega su su bailecito saca sus pasos prohibidos calentar también tobillos importante entonces puede tomarse la rodilla no sé si se ve pero tomarse la rodilla y girar el tobillo en el aire hacia un lado hacia el otro baja y así ¿Si? también esto calienta la rodilla la emulsiona porque tiene que mantener mantener el equilibrio así que cuando mantenga el equilibrio la pierna que está haciendo de apoyo que esté la rodilla semi-inflectada o sea no estirada porque hay gente que es hiperlaxa como yo no llegar a la hiperextensión de la rodilla sino que relajarla como dejar que que el muslo también haga algo de fuerza ya y siempre siempre muy importante chicas respirar entonces habiendo ya calentado todas las articulaciones vamos a generar calor más calor entonces lo que vamos a hacer es separar nuestras piernas separar nuestros pies a la altura de las caderas esta altura puede variar depende de cada cuerpo pero por lo general es la distancia de un pie entre un pie y otro un pie así no un pie así se entiende como pie 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 eso es nos vamos a semi-sentar no es una sentadilla completa satánica es simplemente flectar un poco las rodillas y bajar un poco nuestro cuerpo es semi como es la intención de ir a sentarse y en esta posición vamos a imaginar que aparece un palo de escoba un palo de escoba y este palo de escoba lo vamos a enterrar en la tierra lo vamos a enterrar en la tierra y vamos a simular que es nuestro eje y que estamos súper firmes ahí enterrados enterradas en la tierra con nuestro palo de escoba y este va a ser nuestro punto de apoyo hecho todo lo anterior lo que va a hacer es que va a empezar a hacer una agitación moviendo agitando la respiración la respiración también respire profundo y suelte con un suspiro y esto este palo de escoba imaginario intentar mantenerlo firme hacer fuerza para que esto pueda hacernos soltar la piel de nuestro cuerpo generar calor en esta posición con las rodillas semiflectadas respiración que se suelte siga ahí y suelte precios saltito sacuda 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 vamos con el ejercicio primero lo voy a explicar y después lo vamos a hacer juntes para que así puedan tener como un viaje claro y saber qué es lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer primero es trabajar el imaginario de la canción es decir nos vamos a concentrar en todas estas ideas que circundan la canción que hablamos en el video podcast que resuenen en usted y también cómo sensorialmente nos afecta la canción cómo nos estimula algo aquí adentro o algo aquí el mismo sonido la manera en cómo se canta ese tipo de cosas a partir de todo ese imaginario de esas sensaciones que pueda parecer que son suyas personales vamos a trabajar movimiento a partir de esa sensación les voy a pedir que hagan un movimiento un movimiento que usted sea capaz de repetir en el tiempo y que no le sea trabajoso que no le sea un agote o sea que no se va a poner a hacer planchas si tiene que repetirlo a ochenta mil veces puede ser algo tan simple como esto un movimiento muy simple después de encontrar ese movimiento y como de repetirlo pensando también sintiendo el tema la canción llevando todas esas ideas vamos a transformarlo en un gesto o una acción que es un gesto que es una acción se preguntará lo descubriremos un gesto es un movimiento que engloba una sensación un sentimiento una emoción una idea si entonces si yo quisiera transformar este movimiento que aparentemente no significa mucho en un gesto o sea añadirle significado pensando considerando todo lo que ya hemos hablado y lo que nos inspira la canción entonces yo podría transformarlo quizá en esto y podría repetirlo de nuevo como una caricia un apoyarse el pecho que siente y se va si entonces yo quizá para el video donde cantamos así podría ser podría ser you used to rock me in the cradle of your arms you said you hold me till the pains of life were gone you said you come for me in times like this and now I need you and now I need you and you are gone se entiende? puede ser ahí tiene que investigar cuál va a ser su gesto cuál va a ser su acción a partir del movimiento que le nazca del trabajo de imaginario que vamos a hacer y después de eso después de haber encontrado nuestro gesto nuestro movimiento nuestra acción vamos a trabajar cómo graduar el nivel de expresividad que necesitamos porque yo podría hacerlo así you used to rock me in the cradle of your arms pero no es lo que necesitamos necesitamos la sutileza necesitamos algo chiquito íntimo ahora que explicamos lo que vamos a hacer lo vamos a hacer nos enderezamos ponemos nuestros pies a la distancia de un pie aproximadamente a la altura de nuestras caderas herimos nuestra columna relajamos nuestros hombros hacia atrás respiramos profundo sentimos que hay un hilito que nos tira desde nuestra coronilla sirve tirarse un poquito el pelo no demasiado es para la sensación de sentirse erguides vamos a respirar profundo vamos a inhalar vamos a exhalar y nunca vamos a dejar de respirar profundo está bien entonces respiramos botamos y vamos cerrando los ojos vamos cerrando los ojos no hay nada que ver y nos quedamos ahí respirando profundo sin cruzar los pies sin cruzar las manos sin tomarse las manos las manos a los lados eso es siga respirando profundo se va a concentrar en todo lo que ya se habló todo lo que ya sabe de la canción y va a buscar en su mente y en su interior que cosas le resuenan de esta canción que se imagina y cuáles son hp e así en el momento un poquito un poco mucho cómo te ¿Qué sensación le da? Tiene una cualidad del sonido, es suave. Hay un flujo. Podría ser como una ola en el mar que va y vuelve. No se olvide de respirar. 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 Lentamente va a ir abriendo los ojos. Pero sin dejar ni las sensaciones, ni las imágenes, ni las emociones quizá que aparecieron. Y preste atención acá. Abra los ojos. Y con toda esta sensación que tiene, haga ese movimiento. Haga un movimiento que le nazca como una sensación. Yo por ejemplo voy a hacer ahora este. Un movimiento que pueda repetir en el tiempo y que no le sea dificultoso hacer. Busque su movimiento. Y repítalo. Tal como yo ejemplifique antes. Que ahora estoy haciendo otro de más. Busque el suyo. Y repítalo. Y ahora que lo repite. Siga con esta sensación. No bote la sensación que tuvo al escuchar la canción, lo que imaginó, lo que sintió. Ahora lo vamos a transformar, este movimiento, con todo lo que trae, con todo lo que puede traer. Le vamos a añadir un significado. Lo vamos a transformar en un gesto o en una acción. Y a poquito. Y cuando ya encuentre la acción, la repite. Que se condiga con la sensación que le trae la canción. No importa que no tenga un objeto en este momento. Después lo va a tener. Si es que se le ocurre con un objeto. Porque, por ejemplo, yo ahora pienso que podría estar sacando una foto de mi bolsillo. Y la veo. Y ahora que ya tiene su gesto o su acción, vamos a graduar la energía que le pone. La expresividad que se va a necesitar. Entonces, vamos a hacer de cuenta que usted está haciendo esta acción o este gesto a un 50% de su capacidad expresiva. Es una energía media que le es cómoda quizá. Que le es más natural. Vamos a llevar esta acción o este gesto al 100%. ¿Cómo sería ese 100%? ¿Puede variar quizá la tonicidad muscular? ¿Puede variar la velocidad? ¿Puede variar la intención? Investigue. ¿Cuál es su 100%? Bueno, el 100% podría ser... Podría ser muy rápido. Podría ser con fuerza. Y hágala. Al 100%. Delo todo. De todo lo que tenga. Se va a cansar, de hecho. Y respire. Es muy importante que cualquier acción o gesto que haga Tiene que ir conectada con una respiración libre Puede hacerla sonar si es que desea, si es que le sirve Ahora vamos a imaginar que la hacemos en un 1% ¿Cómo sería ese 1%? Investigue su 1% Quizá mi 1% podría ser muy lento Y muy denso Podría ser incluso imperceptible Es el 1% Podría ser incluso solo la intención Pero no hacerlo Todavía están pasando cosas adentro Hay un ánimo de hacerlo, pero es el 1% Y vuelva su 50% Y vuelva su 50% Y ahora vamos a ir a investigar cuál es el 20% Un 20% de energía de expresividad ¿Cómo sería? Quizá es más lento, es más denso, pero no es tan lento y tan denso como un 1% Pero sí Pero sí Es una energía diferente Vaya imaginando que ¿Qué es lo que sostiene o qué es lo que está pensando? Vaya pensando lo que está pensando Y suelte Suelte la acción Suelte, sacuda Sus brazos Salte Salte Salte, salte, salte Aprovecha su saltito Eso es Muy bien Ojalá que No haya sido tan confuso Que no haya sido tan extraño Y que Puedan hacerlo más de una vez Incluso si ya saben cómo es el ejercicio Pueden hacerlo Sin necesidad de ver este video Y simplemente investigar Escuchando la canción Cómo podría su cuerpo expresarse En ambos videos Un video es obligatorio El que grabamos cantando Y el segundo video es opcional En el que salimos haciendo esta acción Para recordar al ser querido que ya no está Como ya lo explicamos en el video podcast Vamos a estar trabajando Entre esta energía sutil Que es entre como un 20 y un 50% Como hablando en el lenguaje En el que trabajamos Ahora Entonces Ahí para que lo puedan ir Ecualizando Entonces Ahora Lo que yo voy a hacer Es darles Algunos tips Que les van a ayudar Tanto en el video Que van a grabar cantando Como en el video de la acción Tip 1 Siempre mantenerse respirando Respirando profundo Respiración intercostal Profunda ¿Por qué? Porque esto Genera Que nuestras acciones Y nuestros gestos Se vuelvan más Orgánicos Más propios Si yo hago algo Y no respiro Lo más probable Es que me sienta muy apretada Y todo lo que yo haga Sea más apretado Sea más angustiante ¿Sí? En cambio si yo Me preocupo de respirar Empiezan a aparecer Otras cosas Quizás Tip Número 2 Esto es como de Inconsciente colectivo Pero Nosotres Cuando Pensamos O recordamos Solemos Quedarnos pegades En un punto fijo ¿Por qué digo esto? Porque para el video En el que se va a hacer La acción Les puede servir Por ejemplo Su acción quizás Simplemente es Mirar fijo Un punto A través de la ventana ¿Sí? Porque la premisa Es que vamos a estar sentades Entonces Si yo me siento Y me quedo mirando Un punto fijo Y recuerdo algo Algo que me remita A la canción Puedo incluso estar pensando En la canción Puedo generar La idea De que estoy Recordando algo También puede ser Que Que sea hacia abajo Un punto fijo Hacia abajo O puede ser Quizás buscando Algo hacia arriba Cuando ya Quieren Buscar una respuesta Quizás O buscas Convencerte ¿Sí? Tip número Tres Esta es una premisa Fundamental De la actuación Y creo que Les puede servir Muchísimo Para este Y videos a futuro Que es Siempre Concentrarse En lo que están Haciendo En la acción No concentrarse En mostrar Sus emociones O los sentimientos Como Sino que Tener Una intención Una acción Clara Y concentrarse En hacerla Porque las emociones Aparecen solas Ya están Ya están Están ahí Permeadas La canción Está permeada De emociones Nos permea De emociones Entonces Es esta combinación De lo que ya está Con lo que se hace Que genera El ¿Sí? Entonces Siempre Concentrarse En hacer la acción ¿Y por qué? Porque la acción Por sí sola Dice mucho Significa mucho Y significa mucho Dependiendo de Cómo se haga Por eso también Graduamos la energía Porque por ejemplo Si mi acción En este video Fuera Leer una carta Leer una carta Es muy distinto Que yo La abra Y la lea Así A que yo la lea Así Es distinto Y A nosotros ¿Qué nos serviría más? La segunda opción La energía más Íntima Más sutil Ojalá Les sirva Todo lo que Hicimos ahora Todo lo que Les comenté Cuéntenme Cómo les va También Háblenme por interno Yo voy a estar ahí Atenta Ojalá también Puedan hacer El ejercicio Más de Esta vez Que puedan hacerla También con más Tiempo Yo aquí Lo Compacté Como para que El video Quedara Así Completito Como con todas Las ideas Pero claro La idea es que Esto se entrene Porque es entrenamiento ¿Ya? Eso Muchos abrazos Nos vemos I am sitting Here Wanting memories To teach me To see the beauty In the world Through my own eyes